¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, nomás que en el ámbito que estuvo en el 5-5, de 6 y media a 8 fue porque de mi calle fui para San Pedro, y de San Pedro para acá para tu segundo, y aquí ando en mi segundo, te regrese a una huelquita, y hoy te voy y regreso para el 8-5, y pues por eso andamos todo el día, bueno, gran partidita de la tarde-noche en el móvil, ¿verdad? Pero pues con el reto de la meta, la meta, a mí se van a hacer muy, muy tranquilos, por más tráfico que haya. Perfecto, creo que por ahí, José Luis, voy a permitirme aquí, nada más haber ido despacio, José Luis, creo que se quiere hablar con Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero hablar con Roque, es peligroso, cargar en gasolina y hablar con el TV, es peligroso. Miren, este, año la, eh, sí, estoy viendo esto, pero fíjate que yo anduve, y lo vi, hay un momento mal que se llama, este, Kid Buster, Es que no se puede venir, por si tanto en mi corazón hay un músico de celular, que lo hicieron con cuadros y no había riesgo, pero bueno, a lo mejor es que puede haber algo de riesgo, quizás, o sea, voy a dejar de beneficio la duda, pero más que nada ya lo que había documentado, lo que había ocasionado un tecio o una explosión en la primera, la verdad, pues más que nada no es la transmisión del teléfono y la transmisión del radio, sino la estática que ocasiona uno cuando se baja, o la dicha electricidad que hace uno con la ropa y el carro, ¿no?, cuando se la, pero bueno, como quieras, viene ahí por el, por la quitilla, pero, este, sí, 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 ahí estaba parado cargando gasolina y sí, está, bueno, por radio, pero sigue firma. Bueno, entendido yo, un poquito que tenía esto, por la antena, si tú le agregas un poquito, una de las palitas florecentes a la antena y cada vez que hablas tú, la de las palitas florecentes prende, No sé si lo has checado, lo has tocado, yo juro que sí, teniendo a que está saliendo energía eléctrica por la antena, y esa energía eléctrica puede causar problemas, pero al fin, esto es lo que yo entiendo, que es una cosa muy particular, pero adelante yo. No, 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 sí, sí, no está de más, a lo mejor este, no está de más ahí lo que usted comienza, y pues a lo mejor, no a lo mejor, puede que tenga mucho desierto, no, puede que tenga mucho desierto, pero pues bueno, esperemos no, no suceda ni a mí ni a nadie, pero bueno, como quiera, ahí gracias por el King Kong. Sí, patroquen, bueno a todos, déjame saludar, a mí, voy, tengo muchos siglos que no los saludo, Dani, estoy en la frecuencia, buenas noches, adelante. Afirmativo, sí, lo estamos escuchando todavía, aquí estamos en sintonía, buenas noches, por ahí, base calavera, saludos cordiales, para su persona, componente, con todo respeto, ahí toda la familia, que estén bien. Ah, ok, señor, bueno, es que es el señor de la frecuencia, que no, que no lo he escuchado, por ahí, por este medio, lo veía muy seguido, por ahí en el rey, tremendo, dale igual, muy popular, el compare. Aquí está, aquí estamos escuchando el reglito, tomate cambio, para no tener llovido tanto rato, el tiempo, utilizándolo, tomate cambio, aquí quiere un reglito. Ya está, por ahí vas a grabar Oiga, pues ahí Este Pues ahí para que Para que esté atento Más al ratito, teniendo oportunidad Subo un video ahí al Facebook Al YouTube primero Para compartir el Facebook Y para que usted se escuche Y a ver cómo salía por acá para este lado Llevo 12 minutos con 34 Segundos grabando Cambio Mira, yo no entiendo Mucho de las cosas Como de la computadora Yo lo único que me sé meter es al Facebook Al Facebook Mis nietos me dijeron Cómo entrar a Guadalajara Y ahí lo busco Ahí lo veo Sobre todo en el canal 35 Se aparece ahí en la página Y si vas a Estar por ahí que vas a Meter los más Avisos de más o menos A qué horas Y yo estaré por ahí presente Adelante No, pues yo lo voy a subir al YouTube primero Y de YouTube lo comparto al Facebook Porque pues Normalmente ahí en el Facebook No puedes subir un video Que pase De 13 De 10 minutos O algo así En el Facebook Este Y en el YouTube Pues yo tengo ya la oportunidad De subirlo hasta Pues una hora Dos horas Lo que quiera En YouTube Ya lo comparto al Facebook Ya Ya ahí se puede Observar No, pues ya está Por ahí Vamos a Calavera Ahí Para que sigan tomando cambios Los chamacos Ahí Frecuencia libre Hay alguna otra persona Que se tome el cambio A derecho Señor Aquí que vamos A otro lado Buenas noches Señores Para todas las unidades Que se encuentran En sintonía Por este ladito Señores Es el moicano Quien los saluda Hola Tremendo Moicano Comenta Si copias Están aquí Tica señal Legislataria Del condado De Villa De García Nueva York Copiado Correcto Señor Quiera Peines Oiga 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 Si lo estoy Escuchando Oiga Si lo estoy Sintonizando Claro Que si Oiga Claro Que si Escuchamos Buenas noches En los 7351 Cierto Persona Esperando Que todo Este marchando De maravilla Ahí en casita Quiera Peines Como has estado 7351 Oliver Hola Si te estoy Escuchando Oliver Patricotia Especial Ay Que hermano Moicano Pero bueno Buenas noches Corrientes Para ti Respeciales Bendiciones Que el primer Especiales Concedo Concedo Con suyo El ser Pensándolo Que ahorra La vida Muchachos En milagro De vino Por día Sink Andale Para la Humbo Por la 5-7 copiado correcto llegamos el día sábado el día sábado el día sábado procedente de la ciudad ciudad Juárez Chihuahua llegamos el sábado y aquí estamos disfrutando del descansito aprovechando aquí la lluvia en los días lluviosos aquí en casita Roger y haciendo un poquito de ruido y de escándalo eso es la comentaria que ahora eso es la comentaria adelante ok hermano que te trajiste por ahí ahora no que te trajiste el equipamiento por ahí mucha chaparra copiado correcto que ganamos no trajimos nada fue de fue de un viajecito de volada porque nos regresamos vacíos entonces no hubo chance no hubo chance de que hora de echarle vueltas a ver que conseguimos allá de la frontera no hubo nada no hubo oportunidad ya que nos querían a ver y por ahí y por ahí nos dieron chance de echarle vuestecita a ver que encontrarlo no hubo nada ahí en otro será, otra que hayas ahí, no, no, a la Tiahuana, también por allá, en San Luis Río Corrado, en Guayguel Mexicali, también se consigue bastante chatarra por ahí, si afirma, si, pues allá de aquel ladito, si hay oportunidad de buscarle ahí algún aparato, algún antena o algo, pero pues te digo, en esta ocasión no hubo chance aquí ahora, no hubo chance ya que nos ocupaban rápido acá en Monterrey, y pues bueno, llegamos, pero no, no, no hubo nada, no hubo oportunidad de echarle un vueltecito allá al área donde venden los cielos, los cielos, los viejos. No, 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 todavía está, todavía no se ha ido, ¿qué hora? Todavía lo traigo ahí guardadito, ahí se lo estoy guardando, ahí todavía lo traigo en el portable. Se va a hacer copias, pero aquello, tengo que ir a la montaña, el pequeño caballo que estaría, ya se mueve, vamos a esperar eso. Copiado, correcto, ¿qué hora? Sale, vale, poeta el detalle. ¿Y qué no son de frecuencia, qué hora? ¿Quién no son de frecuencia? Vale, compadre, ya lo estoy escuchando acá por la ventana. ¿Qué hablan, el morigano? Rescártalo. Ándale, copiamos, copiado, ¿está qué hora? ¿Qué ha pasado, Ari? Compadre, ya lo estoy escuchando acá, me estoy sumando por la, por acá, por la terraza, y lo estoy escuchando, hombre. Copiado, Ari, buenas noches, ¿a poco sí me escucha, oiga? Sí me escucha como el cuento que se escuchó en la mañana. Ándale, igualito, ahorita estaban preguntando algo de eso, que, que, que comentaba la raza de, del truenote que se aventaron hoy por la mañana. Caray, ¿cómo que se lo aventaron? Oiga, Dani, no, pues esto es bastante, bastante impresionante lo que se escuchó. No tanto lo que se escuchó, oiga, el reflejo que se aventó, el destello, ¿víate? Yo estaba en el portable, acababa de llegar al portable, le acababa de checar el, 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 el niveles de acero y tritur, y, me subí, apenas me estaba subiendo de mí. Cuando de repente, ¡fue, que veo flachazo! Dije, ¡ah, caray, qué fue eso! Dije, otro meteorito que va a quedar como el de Rusia, que alusó toda la ciudad. Nada, nada, de repente el tronidote con ganas. Compadre, yo no le quiero, yo no le digo a dónde estaba, porque luego se lo van a curar. Pero mejor sí le digo, estaba en el baño. ¡Ay, caray! Compadre, ¿a poco lo agarraron como el tigre de Santa Julia? ¡Hazme cuenta! Es que aquí afuerita hay otro baño cerquita, así que es el vecino. ¡Jajajaja! Sofiado, correcto, mi nombre, sí se vio, se vio bastante impresionante, todo el I.N.E., el destello, más que nada, fíjate, alumbró toda la ciudad, toda la ciudad alumbró, porque te digo, yo, yo estaba ahí, yo estaba viendo hacia lo que era la parte del cerro de, ahora sí que en la parte de la cierra, madre, porque así está, así está ubicado, el camión así lo tenía ubicado, apuntándose allá, cuando vi todo el destello, neta, que se vio así como cuando cayó el meteorito ruso, que alumbró toda la ciudad cuando pasó, así se vio el destello en todas partes, en todas partes, por ahí estaban pasando las noticias, que en todas partes se vio el destello de luz que ocasionó el rayo, y pues no se diga el estruendo que se escuchó esta luz en dónde. Según eso, en la tele comentaron que, según ese ruido, ese rayo, significaba, este, la final de Tigres y Rayados, o sea, ya no hayan que sacar. Me apañaron. Así es, tu padre, bueno, pues ahí sigue tomando cambio, ahí con toda la colegancia, ahí se encuentra Peregrino, se encuentra por ahí, este, ah, más colegancia, el Sony, se encuentra, este, el rock ahí, el movimiento, este, base calavera, este, pues todos los que transmiten aquí en el Canal 20, mandamos un cordial saludo para todos, todos, todos los que vayan a ver este video, y pues ahí, eh, pues sí, ahí para que sigan participando, ahí el video se va a llamar, este, Pláticas Nocturnas del Canal 20. Copiado, correcto, no, ahorita, copiado, que tú también traes la, la nueva onda de tu compadre. ¿Cómo? Bueno, vale, vale, pues díganme, saludar a Peregrino. ¿A poco ya andas, Peregrino, buenas noches? ¿Qué andamos, Moicano, todavía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludarte. Copiado, correcto, con buenas noches, oiga. ¿A usted también nos asustó el pleno? Fíjate que, que mi esposa me preguntó lo mismo, este, que si lo había escuchado, y, y, pues, no, no sé, este, a mí se me hace que ni me parqueté, pero por, por, ella sí lo escuchó hasta en una clase de, 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 en una clase, y también mi hija en la escuela lo escuchó, yo no soy el que no, no sé, no sé qué, qué andaría haciendo que no, no lo recuerdo. Copiado, correcto, pues buenas noches, sí, cordial saludo. Los siete, tres, cincuenta y una, esperando que tú estés marchando. Viene al ciento por ciento ahí en la casita. Sí, vamos a ver, tal detalle, con la novedad, oiga, con la novedad ahí en él. ¿Y retiende en su centro la pierna? Híjole, de haber levantado hasta Maciozare, ¿verdad? Este, aseguro Maciozare se levantó. Este, oye, ¿qué te iba a decir? Y ahorita escuchaba a José Luis que decía que creo que fue que cayó en, en la torre de multimedios. ¿Tú sabes algo de eso? Pues no, no, es lo que no se sabe, eh, pues de hecho yo estaba cuando, cuando le estaba comentando a Daniel, este, yo tenía mi televisión portátil ahí arriba del camión viendo los noticieros del canal 12, de este, o de la mañana, ¿verdad? Pero no, ahí no comentaron nada que el rayo haya caído ahí en esa, en esa área, vaya, en la torre de multimedios. Dicen que cayó ahí cerca, pero, bueno, no, hasta ahorita no, 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 no han comentado en qué parte cayó. Pero, como le decía a Larry y todo, Alejandro, el destello sí fue, el destello que ocasionó el rayo fue bastante impresionante, porque yo alcancé a ver todo el destello, o sea, se vio así como, le está comentando a Daniel, que como cuando se vio cuando cayó el meteorito en Rusia, así que destelló toda la ciudad, así se vio aquí en Monterrey. Órale, este, pero ya era el día, ¿verdad? Pues sí, gente, es lo que, es lo curioso, que este, en el día se vio el destello, o sea, ya estaba bien clarito, bien a todo dar, por hecho quería que saliera el sol cuando se vio el destello. Mira, este, pues sí que, ah, pues no sé, te tratas de buscar aquí en internet a ver si encuentro algo con aras de leer un poco, porque, pues ya me llama la atención como que sí se escuchó en muchos lados, ¿verdad? Sí, no, pues te digo, por ahí estaban los noticieros, de hecho, acabaron, apenas iban a empezar a, 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 entrevistar a las personas que estaban haciendo fila para comprar los boletos ahí en, en el Estadio del Tecnológico, y nada, pues tuvieron que, bueno, les, tuvieron que cambiar la entrevista, porque primero les preguntaron que qué onda, que cómo habían sentido la, el ruido del rayo, y nada, pues dicen que querían correr porque nomás vieron, alcanzaron a ver el destello, no había, no había en dónde ocultarse, ya, pero sí, sí se vio bastante impresionante ahí, estaban comentando los noticieros. Mira nada más, fíjate, guau, a veces pasan cosas y uno ni en cuenta, te digo, este, eh, pues vaya, pues caprichos de la naturaleza, afortunadamente no cayó arriba de la antena. Correcto, imagínate, si se vio en toda la ciudad, este, que hubiera caído uno de esos en la casa, hombre, la, pues es que también sería interesante ver dónde cayó, para ver qué, qué causaba ahí a los alrededores, pero, pero bueno, este, pues ya he estado, yo, lo que me recuerda, este, lo he estado desconectando, la antena todas las noches, con el de, pues no dejarlo desconectado, conectado, pero ayer se me olidó en la noche, este, este, y ahorita que llegué de la oficina, eh, me di cuenta que no lo había desconectado, entonces, este, pues pudo haber caído aquí. Sí, afirma, no, pues de hecho yo también, dije, no, me falta que haya caído de arriba, porque, pues, eh, tengo yo entendido que este tipo de antena con la que yo transmito es muy, este, atrae mucho ese tipo de rayos, más que nada por la fibra de vidrio, ¿verdad? Más que nada por la fibra de vidrio, dije, híjole, falta que me haya chicharrado ahí el, el tramito de torre ahí que está, la poca antena, pero no, no, fíjate, ahí llegué, ahí sigue la mugre todavía tirando. Pues mamá, no se te olvide, este, quitarla ahí en la noche, nada va a ir a hacer, este, porque aparentemente creo que mañana va a seguir las lluvias, este, creo que mañana siguen todavía, y pues, para, hay que evitarle, entonces, este, sin duda ahorita en realidad también quitamos la antena. ¿Qué te iba a decir? Este, pues, qué bueno que no pasó mayores, porque si hubiese habido algún accidentado, pues ya se hubiese sabido, este, fuera de, del susto, para los que lo escucharon. ¿Qué te iba a decir, Mujica? No, pues, este, que vieron, pues, dale, sé que ahorita cuando, este, estaba la oración, estuvo muchas, muchas situaciones que se reportaron, desconozco si todavía están aquí, este, a la escucha, pero había mucha condición también y mucho ruido, este, pero bueno, de repente ya se tranquilizó todo, este, no sé si quieres hacer ahí una indigatoria de poder ver quién se encuentra en la frecuencia de la escucha. ¿Qué te va a decir, Mujica? No, señores, quien sigue saludando. ¿Qué te va a decir, Mujica? ¡Te va a morder el perro! Ahí, ahí anda, ahí anda. ¡Cállate! Ahí, ahí se cayó. Bueno, pues, que al parecer no anda nadie más, tú, Alejandro. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Levanta el antepio de Bajita, no está. ¿Qué te va a decir, Mujica? ¡Cállate! ¡Liga, Firma, que anda por Villa Juárez! ¡Adelante! 7, 3, 51 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ya está por el cenado Volcano, échale Copiado correcto Allá por Villanueva Buenas noches Cordial salud 7, 3 Bien amplificados Hacia tu persona A la familia Si me lo es permitido Con mucho respeto ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Ya sabes de qué se trata acá en la zona suera? Adelante. Esto se ve muy caro, ¿verdad? Es la cosa. Yo acá estamos acabando de levantar la antena, pero ya me está. Ya a lo mejor la voz está. Está lleno y lleno para acá. Dígame el. Está lleno y lleno para acá para este lado. Todavía no está allá, como esté. Échale. Copiado, correcto. Pues aquí hace ratito todavía estaba lloviendo, ¿eh? Hace unos escasos diez minutos que dejó de llover. Pero sí, todavía todavía está lloviendo acá por este ladito de la zona sur, yo y tú y yo. Bueno, pues sí, pues ahí trata de desconectarla durante la noche. Ya cuando no dejes de transmitir, porque al parecer sí, como dice Alejandro, va a estar ahí. Se avecina, se dice. Los mentirologos dicen que va a estar por ahí todavía las lluvias con tormentas eléctricas durante el día de mañana y... Bueno, pues mejor, cuando dejes de transmitir, pues ahí nomás desconectarla, no voy a hacerla de malas, Roger. Las precip... Las precipitaciones... Acá ve... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Las... Las precipitaciones, esa es la palabra. Ándale, así que sí. Alucas con vacilote. Ah, no, sí, sí, sí. Échale de allí yo. Alucas con vacilote. Bueno, por ahí, Gillo, saludos cordiales, buenas noches. Ahí tuvo línea baja Gillo, ahí estaba comentando. Este, Gillo, pues obviamente, digo, este, Quiebrapeines obviamente no escucha Gillo y por eso le está diciendo que alucas con vacilote. Bueno, sigan continuando con la transmisión nocturna. Agregado, correcto. Bueno, pues no sé quién más desee participar, adelante. Permiso. Hola, va, señora. ¿Todo los corte o le llamo por correo? ¿Qué pasó, señor? Buenas noches. Buenas noches, señor. Correo no superar si no respetable componente. y bendiciones del primer hito con los pecados suyos. Espero que estén gozando de lo mejor de la vida y que no se hagan empantanados con las lluvias. Pues no, aquí estamos, gracias a Dios, todo ya por este lado. Hay salido a todos los calores que andan en la frecuencia. Vamos al siguiente, señor. Pero no, pues aquí está el niño, el niño, el mexicano y el niño, el bueno, por otro lado de Calavera, no sé cuánto más. El chile, despeinándolo, gargento. Nada más que más al ladito, señor, para escuchar los caballones. Ahí cómo es el cambio, a ver qué andan por ahí. Va en 34 minutos. ¿Don Coño? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Bueno, yo antes de hacer tantito a un lado, pues aprovechando la oportunidad que salió, oiga, para saludarlo. Buenas noches, ya sabe de quién se trata acá en la zona sur. El último de sus amigos, oiga, adelante. Ay, buenas noches, claro que sí. No, aquí estamos haciendo ruido. No, aquí está el garejón. Nada más escuchándolo. ¿Cómo le ha pasado, señor? ¿Cómo le ha ido? Completamente de acuerdo, Don Toño. Porque era cierto, ¿eh? No nos podemos quejar. Gracias a Dios no nos podemos quejar. Este, porque si nos quejamos, Don Toño, se baja el cero y no contiene, ¿verdad? Hola, ¿qué andamos? ¿Qué es lo principal, Don Toño? Aprovechando todavía la estancia familiar aquí en casita, y aprovechando aquí que doña Piterri nos da permiso de prender el rayecito, y aprovechando también ahí las buenas firmas que se encuentran en la frecuencia, Don Toño. Así es que, adelante. Sí, así es. Oye, los señores, es que ahorita estamos y vamos, con el yo los escucho por todos lados, muy bajitos los días uno y los otros, este, ahí estamos, escuchándolos a todos. Yo creo que ya todavía, todavía, ya, no sé si hoy estarán, o sea, diría, pero bueno, como quiera. Ahí salen los acá, los chavalantes. Aquí estamos al escucha, señor. Completamente de acuerdo, Don Toño, pero bueno, yo me quedo con el gusto, oiga, este, de escucharlo todavía en frecuencia, saber que anda con bien y echándole muchos R's ahí a la, a la breica. Los saludos, oiga, sí, todavía se encuentra ahí por el vivo. Salúdenlo, yo me hago ladito para que siga dándole vuelta ahí a la, a la cajoleta, y no ser muy largo por ahí el comentario. Así que con el gusto de saludarlo, Don Toño, me hago ladito para que salude al peregrino. Bueno, primero déjenme ver si anda todavía por ahí, este, Dani Boy. Te escuché cuando, a la hora de la oración, a ver si todavía anda por ahí. Ahí con el permiso de ustedes. A ver, Dani Boy, a ver si anda en frecuencia. Adelante, señor. Claro que sí, por ahí, Don Toño. Buenas noches, saludos cordiales para su persona. Componente, con todo respeto. Para toda la familia, viene al ciento, ¿eh? Aquí andamos, aquí andamos todavía. Este, ya llevamos, ya tenemos el brazo cansado y toda la cosa, la mano dormida y toda la cosa, porque aquí tenemos, este, el celular aquí puesto en el decibelímetro. Ya van 37 minutos, este, de video y, pues, qué bueno. Se está haciendo la propia, sí, la participación de cada uno de los que transmitimos o transmiten por aquí, por este medio y, pues, ahí para que oiga, este, gente de todas partes, las pláticas nocturnas aquí por el Canal 20. Ah, sí, no, pues, hoy buenas noches, Dani. Ahí, reciben los cordiales de parte mía, ya saben lo mejor de lo mejor. Y, no, pues, aquí estamos, sí, este, cuando, en la hora de la oración, ahí, bueno, pues, ahí va al revés, por ahí, pero, bueno, ahí le escuchó que, por ahí se hizo presente. Y, pues, ahí buenas noches, señor, y aquí estamos, como quieras. Ahí estaba escuchándolos, nada más. Así es. No, pues, ya está, pues, ahí, este, vamos a darle oportunidad de que sigan participando los más, los que más se encuentran aquí. Ahí, al parecer, también escuché que se encontraba a Sonny. Sí, recibe, ¿verdad? Sí, ahí estaba Sonny también. Ahí, buenas noches, Sonny. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha leído, señor? ¿Cómo ha leído, señor? Bueno, pues, estaba, pero, señor, no está. A ver, déjame ver si tengo suerte, que es un peregrino. Ahí, buenas noches, señor. ¿Cómo ha estado? Hola, don Antonio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto saludarle. ¿Cómo está, don Antonio? Pues bien, gracias a Dios, rica. Nomás, este, muy aguados. Hay mucha agua que... Ahora, gracias a Dios, rica, por todos lados. Ahí, principalmente, para aquel lado, rica. Está como llovió. Sí, hombre, están los cerros verdes, pero verdes, verdes, por fin. Este, pero por más que agua que cae, sigue absorbiendo, se la absorbe la tierra, pero de volada. Este, por decir ahorita, deja de llover y luego, luego se chupa el agua. Lo cual es bueno, pero va a llegar un momento donde ya, este, pues ya no va a absorber tanto, porque, pues ya seguramente el agua va a estar bien remojado el suelo, por ahí, dice. Pero, este, que siga lloviendo, por mí, que siga toda la semana. Sí, sí, así es. Sí, no, es bonito, gracias a Dios, y este, nos ha ido bien en estos dos días. Sábado, domingo, ahí estuve a duritarle. El domingo anduve allá para el lado de San Roque también, este. Así es, yo y yo como que ahí anduvimos, para allá y para acá. Ahí. Y ahora igual, también, entonces, este, no, pues ya. Ya más o menos en estos dos días, pues yo creo que sí, ya nos ha ido bien. Con la bendición de Dios, Dios. Que es lo primordial del agua. Entonces, este, pues ojalá y para allá, para los dados donde está, se me quitan también agua ellos. Ojalá y por allá también llueva, pero pues a mí sí me hace que no, ¿verdad? O qué sabe usted de eso. Fíjese que he estado usando, este, aquí el Google Earth en estos días, e inclusive ahorita hace ratito, y ahí también te muestra en tiempo real, más o menos, cómo están las nubes y dónde están posicionadas. Y si me di cuenta que está, bueno, mucho para lo que viene siendo el este, el este del estado, sureste, es donde creo que ha caído un buen número de agua. No sé si en el sur, 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 ¿eh? Yo creo que de ahí ya vienen, pero mucho acá lo que es el este, sureste del estado. Es más, ahorita, ¡guau! Bueno, ahorita está, pero con ganas la lluvia ahorita en, bueno, todo que es Montemorelos, pero principalmente China, Presa Grande, este, el Mezquite, todo ese de San Juan en Guadalupe, está cayendo mucha agua ahorita. Pero ahí como para el lado, todo arroyo, todo eso, por allá, se me hace que, que están medio canijillos, ¿verdad? Entonces, bueno, esos le están batallando un poquito más. Entonces, se los dojan ahí. Y de ratito, pues, los beneficios del agua también para ese lado, porque, pues, bueno, aquí lo necesitamos también bastantito, ¿verdad? Pero, pues, más allá de ellos están, que no tienen agua ni para tomar. Entonces, ojalá y yo los vendría también por aquel lado, ¿verdad? Sí, hombre, la parte de abajo. Pero ahorita, ahorita, por decir ahorita, 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 este, por lo que veo es Agualeguas, General Trediño, Cerralbo, El Ranchito, Las Garzas, Mechoro Campo, este, se ve que está cayendo, pero rete harta agua. Muy bien, y así donde, mero, mero, este, donde está ahorita el apogeo, este, en Rancho, Las Presas, entonces, Abra del Mezquite, pero, General Terán también, y algo de Montemorelos. Pero acá en el sur es donde no me ha tocado, al mero sur, al sur, al sur, no he visto nubes por allá. Andeles, sí, porque, pues, para ver los más críticos, bueno, ahí tienen los comentarios y lo que pasa en los reportajes, ¿verdad? Entonces, ojalá y, pues, Dios quiera que de ellos. De ratito por ahí les llegue también para que nada, ¿sí? Porque, pues, sí necesitan, como quiera ellos, nosotros también, ¿verdad? Pero ellos que no tienen agua ni para tomar, es donde está más crítico el negocio, ¿verdad? Entonces, este, ojalá y ya de ratito por allá caiga también para que el ladito, para estar todos contentos, ¿verdad? Casi como estamos nosotros acá, pues, más o menos nos ha ido bien, gracias a Dios, en cuestión del agua y, pues, ojalá y... y sea para todos, ¿verdad? ¿Verdad? Para que sigamos contentos todos. Claro, y que se riegue, que se riegue, este, los cerros. Ahorita, cosa caprichosa, fíjese, exactamente la ciudad de Monterrey es la que no está cubriendo la nube de lluvia. Este, da de cuenta que de Apodaca, o sea, exactamente la libra, y de aquí hasta la frontera, ¿eh? Desde la, a lo que viene siendo exactamente Monterrey hasta la frontera con Texas está cayendo bastante agua, pero ahorita Monterrey la está librando. Así es, oiga, dice que solo para donde está Juan Ramírez, Ramírez, para allá no llueve, está como allá para el lado de todo Arroyo, pero bueno, pues, si es la vida, ojalá ir de ratito por allá acá, ya también. Hola. Copiado, Antonio, al igual que hola. Este, muy bien, hola, don Toño, si gusta darle entrada por ahí a la hola que se hizo presente, yo aquí estoy en 8. José Luis, también hace que quise platicar con usted, fíjese, ya está, me estoy haciendo adivino. Ah, bueno, no le reconocí la voz como José Luis, pero a ver, adelante, hola, buenas noches. Bueno, yo como dice a 5 informativos, así ya les lloró para San Luis. Por allá está la de San Luis y todo eso, Montaigua al lado, toda Arroyo, todo eso. Le está burbuqueando. No, es el ruido del ventilador. Es el ruido del ventilador el que lo... Pues apágalo porque se ve muy río. Porque el apago se calienta mucho la... el bratero, la cumbre y se estrenan los fusibles. Ah, como que así se entiende. Échale, échale, échale. ¿Por qué no, mío? Bien, acá estoy en un puerto. Este arriba del puerto se lo va a traír. No, si se pudiera, en gato, no, estoy en el puerto. Me lleva una lomita que veo desde aquí. Eh, salomita me gusta como para que salgan, como que está en Chicago, bien asiento ahí los aparatos. Pero ahí ni hay agua, ni hay energía eléctrica, ni hay gente, ni nada. Ahí ya hay paneles solares, 30 paneles solares, los pones y gente picó. Salud, Julio. Salud. Ahí le falló a Toño. Le falló a Toño. Lo bueno que, que, que no se dedica a las adivinaciones, sino, si no nos acaba, nos acaba Toño el día. Lo bueno, este, ahí con el permiso de, a ver, con el permiso de todos, adelante, Alejandro. Muy buenas noches. Si de 3.51, aprovechando que tienes ahí la, la esfera, la esfera mágica que ve todo, todo cuanto ocurre en tu entorno, o cuestión, este, meteorológica. Ah, supiste nada, que ayer cayó un rayo. Se acaba de meter este, Javi Maile, y fue donde cayó. En fin, adelante, con una buena noche, señor J.T. Y ahora tengo que saludarte, esperando y diciendo que estés bien. Adelante, Alejandro. Andrés Entrega. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto saludarte. Este, efectivamente, ya tenemos un buen rato de no escucharnos. Este, y lo del rayo, yo la verdad, bueno, creo que era hoy, bueno, así me dicen, que creo que hoy en la mañana, y si fue, y si ayer hubo otro, pues entonces hoy hubo otro, porque tengo entendido que hoy en la mañana, al menos mi esposa y mi hija y varias gente lo escucharon. Este, pero, pues, yo no sé, te digo, andaría metido en un edificio que no me di cuenta ni se escuchó. Este, ahora, ¿cómo estás? Andrés, gusto saludarte, también efectivamente tenemos un buen ratito de no escucharnos, ¿verdad? Afirmativo, ¿no? Bien, bien, gracias, con mucho laboreo, con mucho viboreo, como luego dicen, pero todo tranquilo, sí, esperando que igual andes de tarea, pero con salud, ya es que después de eso todo, todo será solito llegar. Así que, con las muy buenas noches y un saludo para todos. Adelante, Alejandro. Gracias, Andrés. Pues nada, hombre, estoy aquí platicando esta noche lluviosa. O sea, bueno, acá por acá no se ve que esté lloviendo, ahí nomás está corriendo algo de aire, este, pero qué buena lluvia nos han dado, este, hoy en la noche, digo, la tarde que venía de la oficina y vi los cerros, este, con unas nubes preciosas, este, bien, digo, que estaba lloviendo en ese entonces, este, pero a cómo cambia el panorama, pero así como de un dos por tres, en serio, los cerros se ven muy bonitos. Ya se nos casan de vecinos y uno a no creerlo, pero es la verdad, acuérdate que el agua es vida y hay un agua y todo se verdece, renace y se huele más bonito. Sí. Simplemente con un hombre, no vas a ir, llegas bien cansado, te echas un baño y, y renuevas, de darte cuenta que, te cargas pila, que no voy a hacer eso con los, con los cerros que son un poquito más viejos que uno. Bueno, de ti ni te digo, porque tú eres un chavo. Así que, con las muy buenas noches, la intención era saludarlos a todos. Ahí ya, con mi cambio, con Juanillo, déjame tomar en cambio, así nada más, tantito, ahí, con Toño, para que sigan tomando cambio, entre ustedes, porque yo sigo en el, en el agua yo. Así, con tu permiso, Alejandro, adelante, todavía si me estás escuchando, over. Claro que sí, Andrés, cómo es que no, usted se escucha por todos lados. ¿Cómo está, señor? ¿Hay buenas noches? Cómo es que no lo escucha, escucha bien bonito, y bien corte por este lado, a ver, cuéntate que aquí está conmigo, cover. Esa risa de buzo, me acorde de, de un buen amigo, que por aquí debe andar, también para ti, con mucho respeto, y eso es lo que me, me empieza mucho a recorrer, es que los segundos que me quedan, saludo a toda la gente, yo por aquí, con ver si ya se ronda, en las 12 o 5, adelante, Antonio, el cambio es para usted. Así es, muchas gracias por acordarse de yo, así es, no, pues aquí estamos bien, gracias a Dios, muy chavos, por todos lados, pues ya nos andaba, pero bueno, como quiera, ahí andamos a ver, y dale, y pues, me dio bastante gusto, saludarlo, señor, y aquí estamos, haciendo un poquito de río, un ratito, ya de rato nos vamos a descargar, y pues usted tiene que hacer algo, por ahí, pues a ver, me dio bastante gusto saludarlos, y aquí estamos, un ratito más, sin la presencia. Yo le salí corriendo en Toyota, y perdóneme, mil disculpas, dos mil disculpas, me hablaban acá de, de la policía, y me despedía. Madre, que dos arriba. Ahí pasa que me, a ver, paro por las escaleras, es que, no, no tengo disculpas, así que, a ver, que también, todavía mejor, porque si no, bien para aquí y para allá, con el gusto saludarlos, como quiera, muy buena noche, si tú me cambio, por favor. Gracias, y yo, no, no, ¿qué pasa? Buenas noches, estoy Andrés, haciendo un poquito de radio, con los caballones, y, bueno, oigan, me dio, hacer que esto, ya tenía, ratito que no lo explicaba, espero que todo esté bien, por aquel lado, señor, no, Muchos días, güey, todo bien por acá. Yo me levanto, yo nada más con mucho el agua, yo le digo esto, se va a acabar hasta quién sabe cuándo da. Como dice Juan, esto no se acaba hasta que se acaba. Pues perdido todo mayo. Todo mayo. Nomás hace 31. Y en junio, pues, empezamos otra vez. Saludos. Dame cambio, gracias. Saludos, novato rojo. Ahí, ahí, no me estoy, Andrés, hay que hablar. Aquí me hago un ladito, señor. Ahí está el segundo en este. Ok, gracias, Alante, que me ayudó. Lleva, compadre. Saludos, novato rojo. Andrés, novato rojo. Cambie de antena porque esa antena me está llegando con siete unidades y con la otra con nueve más. Y lo estoy grabando. Porque no se oiga que está ahí con siete unidades. Ok, adelante, Dani. Comenta, ahora sí. Andale, ya se oye más machín, chicharrín. Sí, pues ahí le pone el tendedero ahí de la ropa. Póngale mejor la antron. Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ya está, me está apuntando para arriba. Saludos. A ver, deseando que estés bien. Sí. Bien. Ya tenía rato de no escuchar. ¿Por qué? Porque me ha venido mucho, ¿ok? Lo bueno. Que así sea. Yo, ¿vamos aquí o qué? Estamos, Dani, saludándonos. Dándonos el espacio para... Pero me está pasando a mí. Me está pasando a mí. Que termina siendo que algo... Sí. Comenta. Ah. Afirmativo, ¿no? Pues ya está, compadre. Pues ahí... Los mejores ciudades para usted. Y fin y componente. Y con todo respeto. Para toda la... Toda la banda, ¿eh? Bien, es cierto. Ahí, este... Pues por ahí ya voy a dejar frecuencia libre aquí. Ya se me durmió el brazo. Aquí como lo tengo grabando. Ya van 56 minutos. Lo voy a compartir ahí al Facebook también. Este... Y pues bueno. Ahí está entrando también el Cumbias. Allá de... De la Coahuila. O allá de... Algo así. Que ellos... No nos escuchan a nosotros. O más bien no los escuchan a ustedes. Y se toman cambio ahí como... Como si no hubiera nadie. Pues a mí... Y aquí yo estoy en el medio. Y sí... Se hacen daño. Así está la cosa, compadre. Bueno, pues ahí... Cedo Frecuencia. Libre. Y pues ahí estamos. O chito nomás. Sí, lo han condicionado. Pero es que día... El uno... El... El... El café. Y el otro le decía que la cerveza. Sí, buena noche. Pero sería un mamalón, ¿verdad? No, por Dios. Sí, sí. Mejor una cerveza, indio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ve por ahí, compadre? Dragón Marín, hombre... Este... Lo bueno es que entró usted para seguirle aquí en el cotorreo, compadre. Nomás que ya se me durmió el brazo, pero bien machín. ¡Ay, hijo de eso! Ya llevo... Ya llevo casi... ¿Qué? 57 minutos con 22 segundos. Sí, te lo creo, compadre. Sí, te lo creo, pero bueno. Ok, invita a frecuencia, compadre. Vamos a dejarle la frecuencia libre a esos muchachos. Yo voy entrando y, bueno... Ahí, este... Vamos a dejarle la frecuencia libre para que puedan ahí platicar. ¡Invita a la frecuencia libre, compadre! ¿Qué pasó por ahí, quebrapeines? No, 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 no. Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero hay que ver, para creer. Ya está, compadre. Bueno, vamos a hacer 27 al canal 35. Por ahí, por si quiere ir, este, quebrapeines. Y los saludo ahí a este Pepe Juan, ahí en el canal 35. Porque aquí ya muy apenas voy a escuchar solamente a los que me llegan con 9 más 30. Así está la cosa. Bueno, pues ahí me retiro. Hay saludos a todos. Buenas noches. Y me retiro al canal 35 al escuchar. Sí, apenas acá, sí. Ya corre. Es el dato. ¡Al canal 35! Sí, ya me fui, ya me fui. Ya te estoy esperando de aquel lado. Canal 35. Es que está hablando ahí quebrapeines y, pues, él no me va a escuchar que ya me fui. Bueno, pues, el que esté aquí todavía, el que se quede, pues, que se vaya al 35. Si quiere, saludar a Pepe Juan. Pendiente y ya me fui. ¡Ay, qué carajoles! Ok. Pendiente, frecuencia libre. Noosto Arrojo, muy buenas noches. Hacemos 27 y ya que, por acá, en este lado, están nuestros colegas. Y bueno, pues, hacemos, este, unauana de los. Así que, bueno, hacemos 27. Frecuencia libre está en este lado. ¿Cómo ves? ¿Ya te dejaste para hablarle? ¡Sí! Ahí escuché el silbidito ese, compadre, Cocodrilo. Buenas noches, 7-3. Mande saludada a la colegancia del canal 35 del Facebook. Aquí estamos en sintonía y grabando para el mundo entero. Bueno, compadre, Dani, me estás copiando. Ya me llevo bien bajito, apenas en el 32, está solo. 32 hasta 39, compadre. Bueno, para el 32. 32 hasta 39, compadre, ya me estoy... Hombre, tengo el brazo bien dormido. Pero échale, cocodrilo, saluda a la banda. Vale, pero ¿por qué, hombre, tienes el brazo dormido, hombre? Buenas tardes, saludos, cocodrilo, el 73. Ahí, ya sabes, los saluditos para toda la raza, todos platicando ahora con este licenciado, no sé qué. Y, pues, me dijo, ¿a qué no sales el brazo? Y yo le dije, no, pues, como a las 11, y, pues, sí, nomás que nos quedamos en qué canal. Uy, pues, ahí está. Así está la cosa, compadre. Es que llevo exactamente ya es una hora con la mano deteniendo el celular, agarrando un, ¿cómo se llama? Un, una lupa y poniéndosela al celular para que se vea más clarito aquí en el decibelímetro. Y ya tengo una hora grabando conversaciones. Valeo. Y todavía está continuando. Nomás tiras la piedra y ahorita regreso. Ah, qué caray. Tenías que grabarlo ahí, hombre. Toda vez, compadre. Oye, compadre, Pepe Juan, déjame cortarle yo aquí, aquí, al, sí. Para poner el Nestle allá adentro y pasar el video por medio de Bluetooth y ya me vengo contigo. Aquí a este canal. Ah, copiado, copiado. Aquí está ahí. No se va a ir. De volada, ahorita vengo. Ya, el video. El video es de una hora. Es el, el que me ha, más ha durado de todos mis videos. Ah, copiado, copiado. Bueno, yo acabo de subir un video, compadre, de ahí, para que lo vea y lo disfrute. Ahí, este, lo acabo de subir a mi muro. Es uno de los primeros del muro. Después del suyo. Bueno, ya está, compadre. Aquí me quedo en este mismo canal, eh. Afirmativo.